Hola mis queridos amigos y amigas. Hoy en este vídeo te contaré la historia de un santo muy especial. Todos los días narramos la historia de un santo o una santa. Para que no se te olvide felicitar a esa persona tan especial en tu vida, si eres tan amable, te rogamos que nos sigas suscribiéndote a nuestro canal y nos dejes un like. Hoy, 7 de diciembre, celebramos San Ambrosio de Milán. Fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. San Ambrosio es un nombre masculino de origen griego, cuyo significado es inmortal. ¿Por qué festejamos el día del santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y celebra la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó o entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban. Ambrosio procedía de una noble familia cristiana, pero no estaba bautizado. Su padre Aurelio Ambrosio era prefecto de la Galia Narbonense. A la temprana muerte de su padre, su madre lo llevó a Roma, siendo todavía un muchacho, y lo preparó para la carrera civil, proporcionándole una sólida instrucción retórica y jurídica. También estaba previsto que Ambrosio se convirtiera en funcionario imperial. En el lugar de Roma en que, según la tradición, vivía con su hermana Marcelina, hoy en día se alza la iglesia de Sant'Ambrogio de Llamásima. Finalmente, acabó trabajando el sirmio bajo el prefecto sexto Petronio Provo, una de las personalidades más relevantes del momento, que hacia el año 372 le encomendó la provincia a Emilia Liguria. La diócesis de Milán, como toda la iglesia, estaba profundamente dividida entre católicos y arrianos. En el año 374, tras la muerte de Auxentius, Ambrosio, que entonces era el prefecto y muy respetado por todos, acudió personalmente a la basílica, donde se iba a celebrar la elección, para impedir cualquier conato de rebelión. Según la tradición, su discurso fue interrumpido por el grito de un niño que dijo tres veces. Ambrosius Episcopus. Aunque era un candidato aceptado por todos, él mismo se opuso enérgicamente a su elección, pues no se consideraba preparado para ello. Era todavía catecúmeno, es decir, se estaba preparando para el bautismo. Solo por intervención del emperador se mostró finalmente dispuesto. En el plazo de una semana recibió los sacramentos del bautismo y del orden, siendo ordenado diácono y sacerdote, con lo que ya no había impedimentos canónicos para su consagración episcopal. Siendo obispo fue adquiriendo sólidos conocimientos teológicos, estudiando la Biblia y autores griegos, como Filón, Orígenes, Atanasio y Basilio de Cesarea, con quien mantuvo correspondencia. El estudio, junto con la meditación de la Escritura, será la fuente que nutrirá su actividad. La predicación, en la que también aprovechaba sus conocimientos anteriores de retórica y de griego, acción pastoral y social. En la liturgia introdujo el canto ambrosiano, al que da nombre. Su carácter, sus homilías y su interpretación de la Biblia impresionaron a Agustín, en la Pascua del 387, fue bautizado por Ambrosio. Después de San Hilario, Ambrosio será el primero de los padres de la Iglesia Occidental, de la época dorada de la Patrística, junto a los otros dos, contemporáneos, con los que mantendrás relación. Los santos Jerónimo y Agustín. El 4 de abril del año 397. Ambrosio murió. Fue sucedido como obispo de Milán por Simpliciano. El cuerpo de Ambrosio todavía puede verse en la Basílica de San Ambrosio en Milán, donde ha sido venerado continuamente, junto con los cuerpos identificados en su tiempo como los de los santos Gervasio y Protasio. San Ambrosio y otros santos son celebrados durante el 7 de diciembre. A continuación nombraremos la lista de santos. San Agatón. San Antenodoro. San Eutiquiano Papa y Mártir. Santa Fara. San Juan el Silencioso. Tendremos vídeo de este santo en breve. Sigamos con los santos. Santa María Josefa Rosello. San Martín Abad. San Sabino. San Teodoro Mártir. San Urbano Obispo. Si quieres un año de prosperidad, siembra trigo. Si quieres 10 años de prosperidad, siembra árboles frutales. Si quieres una vida de prosperidad, siembra amigos. Te deseo que siembres muchos amigos este año que viene. ¡Feliz Navidad! Un saludo a todos mis queridos hermanos y hermanas. Mañana más y mejor. Hasta mañana.